Bueno y acá estamos, les había prometido esta nota, está sentado aquí en el estudio, bueno voy a empezar con las mujeres, perdón, Laura y Aneta, ahí está, Juan Ascona y Nadia Rey. A ver, Laura y Ju... Laura no, Luna y Juan formaron parte, participaron de este programa que ocurre en San Martín que se llama Volvé a la Escuela y Nadia Rey es la coordinadora del programa. Gracias por venir, ¿cómo les va? Bien. Bien. Bueno, Nadia, primero contame el general y después les voy a preguntar a cada uno qué les pasó a ustedes con la escuela y qué les pasa ahora, ¿sí? Pero Nadia, ¿de qué se trata Volvé a la Escuela? Volvé a la Escuela es un programa conjunto que realiza la Municipalidad de San Martín desde la Dirección de Educación con la Jefatura Distrital. Este es el tercer año del programa, ¿sí? Allá es la tercera edición y comenzamos desde el mes de enero convocando a los chicos en diferentes barrios, estuvimos visitando diferentes lugares del partido, contándoles a los chicos que pueden volver a la escuela, que hay una manera para cada uno y que no van a regresar solos, que van a volver acompañados, que eso es lo importante. Claro, yo digo, la verdad es que a mí me ocurrió hacer esta nota porque a mí me interesaba esa parte. Todos los políticos coinciden en decir que los chicos tienen que estar en la escuela, hay programas nacionales incluso para eso, pero la verdad es que la dificultad concreta es quién los va a buscar y los convence de volver. Eso es lo que me gustó de este plan, que plantea que haya una serie de profesionales técnicos que van de la municipalidad a golpear casa por casa. Exactamente, desde el mes de enero que se hicieron reuniones barriales en diferentes lugares, como clubes, iglesias, en casas particulares, visitamos todos los barrios del partido, íbamos en equipo, un equipo de trabajo donde les contábamos a los chicos, los motivábamos de la importancia de poder terminar sus estudios primarios, secundarios, nos encontrábamos con chicos que necesitaban iniciar desde cero, ser alfabetizados, nos encontramos con los adultos que tenían esa cuota pendiente. ¿Ustedes tienen una base de datos en el municipio con los desertores o no? Sí, tenemos una base de datos que nos facilita el trabajo que se vino haciendo en los otros años, pero también fuimos en la búsqueda de aquellos que no fueron contactados, porque el año pasado se envió una carta a domicilio de aquellos que fueron desertando, pero este año dijimos, bueno, vamos a salir a buscarlos, ir nosotros a presentarnos desde el municipio, desde la dirección de educación y contarles de que queremos acompañar esa vuelta y de que esa vuelta es real y es concreta. Bueno, por ejemplo, Juan Ascona tiene 23, vive en Loma Hermosa, dejó la escuela en el año 2007. ¿Por qué dejaste la escuela en el 2007? Fue complicado, fue una etapa donde viví complicado con la familia. Tuviste problemas. Tuvimos problemas familiares, entonces me llevó a dejar la escuela, a dedicarme a estudiar, porque era así, mi familia es antigua y que te dice o estudias o trabajas. Entonces son los puntos que me pusieron y la verdad que decidí trabajar, ¿no? Porque de hecho era una forma de poder ayudar a la familia. En ese momento complicado que estabas viviendo. En ese momento que pasé. ¿Y de qué trabajaste? Trabajé en una carpintería varios años, luego trabajé en camión, como camionero, ayudante. Bueno, he hecho otro tipo de trabajo, pero todo con el fin de poder ayudar a la familia. Ahora vamos a volver a ver cómo regresaste. Luna, la neta, tiene 17, vive en San Martín Centro y durante dos años seguidos repetiste el noveno. ¿Qué te pasó? ¿Sos vaga? ¿Tenías problemas? ¿Te costaba? Sí, me cuesta mucho estudiar, lo que es leer y esas cosas. ¿Te cuesta concentrarte? Sí, retener cosas me cuesta demasiado. No es que te gusta más jugar, otras cosas, sino que le pones onda pero que te cuesta. Claro, o sea, le pongo onda a lo que me gusta. Claro, bueno, eso nos pasa a todos, ¿no? Es muy difícil concentrarse en las cosas que uno tiene que hacer por compromiso. Y no en lo que a uno verdaderamente le gusta, que en las materias del colegio no son todas, obviamente. Esas dos veces que repetiste, ¿vos qué te pasaba? Dijiste, bueno, esto ya no es para mí. ¿Qué sentiste? Y no, y seguí, me le metí más pila a ver si podía más. El último año que hice noveno me costó rendir las tres materias que tenías previas. Y bueno, y por eso repetí. ¿Y qué te pasaba en tu casa? ¿Te retaban, te exigían, te contenían o no te daban bola? Y mi mamá era un poco exigente, le molestaba que ella repitiera dos veces, pero bueno, ella tampoco quería que deje el colegio. Claro. Y entonces tu idea era seguirle poniendo pilas, ¿no? No tenías la idea de dejar el colegio. No. Solo que te estaba costando y necesitabas como un apoyo. Claro. O sea que en el programa hay, además de ir a buscar a los chicos, un seguimiento. Totalmente. No solo les informamos de la manera de volver, de las diferentes modalidades, según la edad, según la necesidad, sino también que hay un equipo de promotores educativos que sostienen esa vuelta, esa escolaridad. ¿Cuántos son? Y en este momento somos 15 promotores educativos, además de tener un equipo que funciona asistiendo a esos promotores educativos, donde ellos se encuentran una vez por semana, tienen un encuentro semanal con los chicos en una sede. Pero con 15 no cubren mucho. Y cubrimos bastante. ¿Sí? Sí, cubrimos bastante. Sí, porque tenemos, por ejemplo, en Barrio Independencia, en Carcoa, en Villa Hidalgo, en San Martín Centro, Ejonselón Suárez, Lanzone 9 de Julio, en La Rana, Villa Ballester. Vamos unificando zonas y encontramos puntos de encuentro. ¿Y los promotores qué formación tienen? ¿Qué son? ¿Docentes? Tenemos de todo. Tenemos docentes, tenemos personas que terminaron el secundario, iniciaron su terciario, algunos están estudiando psicopedagogía, otros están estudiando la licenciatura en ciencias de la educación, trabajadores sociales, psicólogos sociales. Es variado el plantel, pero todos terminaron su etapa de secundario y algunos ya tienen un trabajo previo con jóvenes y con adolescentes que también a veces necesitamos saber que estamos trabajando con una edad difícil, donde los chicos necesitan ser acompañados y sostenidos desde el vínculo, desde el cuerpo a cuerpo, de estar al lado, no desde solamente ir a buscarlos una vez, sino de sostener esto durante todo el año. Claro, que es lo más complicado. Ahora, Juan, me estabas diciendo, trabajé en carpintería, se estaba haciendo ayudante en camiones, y en qué momento te diste cuenta que con el estudio, que tenías que volver, o que eso te iba a sumar, o que si seguías así, ibas a tener siempre un sueldo más o menos bajo. ¿En qué momento se te hizo ese click? Claro, es que la condición que uno vive, y además el entorno social, ¿no? Porque también no era el único, sino que también al juntarse con personas que viven esa misma situación, que no quieren superarse, o que se encuentran quizás de la misma estado que yo también estaba. O que dicen, ¿para qué si ya está? Exactamente, no buscan. Resignan antes, ¿no? Exactamente. Yo creo que fue el propósito que quise realizarme en mi vida, tiene que ver con el estudio. Es decir, cuando encontrás el propósito por el cual naciste, yo creo que también va realizado patentemente con la educación, ¿no? Porque la educación te abre puertas, también es otro ámbito social, es como que también te incluye en la sociedad, ¿no? Porque de alguna manera los que no terminaron hoy para ser repositor te piden el secundario terminado. No lo veo mal, de hecho, extraordinario, porque de una manera de alentarte a poder terminar y con el trabajo extraordinario que hacen estas personas, Nadia y el trabajo que... ¿Y a vos cómo te llegó eso, el programa? ¿Te fueron a buscar? ¿Te contó alguien? ¿Vos ya tenías en la cabeza que querías estudiar y fuiste a averiguar a algún lado? Fue así. De hecho, el boca a boca creo que es lo mejor que existe, ¿no? Mirá que se abre un colegio donde podés estudiar y hay gente que te acompaña, hay gente que está con vos, o sea, hay gente que te va a apoyar en lo que vos hagas durante el tiempo de estudio. Creo que fue lo mejor el boca a boca. Me enteré a través de... Siendo un seminario bíblico, me enteré a través de una pastora que también involucraba, o sea, como decía a Nadia, que era parte de la comisión y como profesora, animándonos a que terminemos el colegio. Es una etapa, una área que teníamos que terminarla, no la podíamos mojar inconcluso. O sea, estabas justo charlando de ese tema en la iglesia y en este grupo de estudio bíblico. Exactamente. Ahí salió el tema y bueno, nos animaron a poder terminar lo que alguna vez dejamos inconcluso. Y fue un desafío, ¿no? Todo tiene su desafío, pero la verdad que fue de bendición, o sea, fue bueno para mi vida y para los proyectos que... ¿Cuándo arrancaste? ¿Este año ahora te incorporaste? No, 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 yo hace... Este año lo tengo terminado ya. Así que durante dos años vengo cursándolo y esta es mi última etapa de terminación. ¿Y qué terminás la secundaria sería este año? Exactamente, se terminó la secundaria. ¿Y con qué carga horaria? ¿Cómo se arma? ¿Son cinco horas o cuatro horas como en cualquier colegio? ¿Son más reducidas? Depende cada situación. Por ejemplo, para los que son menores, sí o sí tienen que volver a la escuela normal. Nosotros lo que hacemos desde el programa es acompañarlos, hacer los trámites de inscripción, porque a veces los papás trabajan y no pueden, a ver qué pasa con esa documentación, si falta el DNI, si no hay recursos, si hay que ir a buscarlos, si hay que pedir una partida de nacimiento, los acompañamos a la escuela, nos presentamos ante los directores, los profesores, para decirles que ellos se pueden reportar a nosotros, a la coordinación, al programa, si el chico vuelve a abandonar, si desiste, si hay problemas de conducta. Y además de eso, después están los mayores de edad, ¿no? Que tienen la modalidad que es el plan FINES, que es para terminar los estudios secundarios, que en tres años, cursando dos veces por semana, las personas adultas pueden terminarlo. Están los SENS, que son los bachilleratos de noche, para los mayores de 16 años. O sea, por eso el programa lo que tiene es que se involucra mucho con cada chico, con cada historia en particular. Para poder darle, digamos, ponerle a disposición el programa que más lo pueda ayudar. Exactamente. Luna, ¿en qué año estás ahora? Segundo año. Segundo año. O sea, ya superaste noveno, eso que parecía una montaña insuperable, ya la pasaste, pasaste primero, pasaste segundo. ¿Te lograste enganchar con la escuela un poco más? Sí, más o menos. Mucho no. El colegio no me gusta estudiar, no me gusta. Pasó retobada, retobada. Sí, pero... ¿Y cómo llegas a pasar? ¿El programa te ayuda con una persona que te da clases particulares, que te refuerza las materias? ¿Cómo es? Claro. Bueno, Nadia es mi tutora, que es la que me acompaña todo el tiempo. Con ella, ella me ayuda, estudiamos juntas, hacemos resumen. Ella siempre me ayuda en todos los estudios. Claro. O sea, tu trabajo entonces con ella es un poco bajarle lo que aprende en el colegio y empezar a masticarlo y a echarlo el otro... Para estudiar, a enseñarlo a estudiar. Exacto. El año pasado Luna se incorporó al programa a través de la mamá y bueno, el año pasado yo cumplía la función de promotora educativa. Entonces nos encontrábamos a estudiar, a yo leerle y ella retener. Tiene que ver con esto, ¿no? Que a veces no es que ellos tienen una dificultad de comprensión. A veces la dificultad es el acompañar, el sostener, el motivar. Claro. El decirles que es importante que lo hagan y que estamos desde la municipalidad, desde la dirección de educación, desde la familia también, que por ejemplo yo conocí a la mamá de Luna, desde otros actores que están interesados en que ellos puedan desarrollarse como personas, que es un paso importante, que es determinante para su futuro y que hay más. Que cuando uno se anima a hacer algo, aunque sea pequeño, después te das como ganas de otra cosa más. Y Luna inició el conservatorio este año, está estudiando, o sea, como que, bueno, encontró lo que le gustaba, que era la música. ¿Y qué te gusta? ¿Y qué instrumento tocas? Y este año empecé con canto y saxo. Ah, mirá vos. Y aparte estudio piano. Ah, buenísimo. ¿Y tu proyecto es en música? Sí, estoy haciendo los tres años básicos para ser el profesorado de música. Ah, mirá vos. O sea que sí hay algo que puedas estudiar y que te gusta. Sí, la música, pero si es el colegio no. Pero claro, ¿cómo relacionan los chicos al colegio con la parte que menos les gusta tal vez del colegio? Siendo que tal vez el colegio te puede dar esas herramientas para después terminar haciendo lo que te gusta. ¿No? Porque, qué sé yo, uno cuando va al colegio, la verdad es que, claro, la mayoría de las materias no te gustan. Pero es como el paso para después decir, bueno, me gusta esto y voy para allá. ¿No? Y esto es lo que te pasó a vos, finalmente. ¿Cuántos años tenés? 17. O sea que ya a esta altura estás muy bien parada porque sabés qué querés. ¿Y vos, Juan, qué querés? Yo quiero seguir una carrera en psicología. La verdad que me interesa... Vas a hacer un rolón. Sí, quizás. Pero me interesa la psicología o psicología social. De hecho veníamos hablando con Nadia y ella también es psicóloga social y me compartía algo. Es como el empuje que también te dan, ¿no? Claro. De decir terminar. Claro, porque si uno se cuenta con toda gente que está diciendo, no, no, no vayamos al colegio porque igual no se puede, igual no te sirve para nada, igual no conseguís trabajo. Y te contagia todo eso, ¿no? Exactamente. Te contagia. Y mientras tanto, ¿no? Ustedes a su vez se buscan la vida con alguna changa para ayudar al colegio, para ayudar en casa o para ayudar a pagarse sus propios estudios que les requiere la escuela, aunque sea pública, los materiales, digo, o solamente se dedican a estudiar. No, no, sí, es totalmente gratuito el colegio público, como bien lo decía, más que una fotocopia. No, no, pero yo digo, porque por las necesidades propias de la familia, yo siempre trabajé y estudié desde cuarto grado, qué sé yo. Cuarto grado, me fui a la miércoles. De cuarto año, desde cuarto año trabajé y estudié, ¿no? Sí, sí. Bueno, claro, actualmente yo estoy ayudando a un amigo en una pizzería, trabajando. Más que nada para estar activo, ¿no? Y tener, sí, algo. Quizás no es lo mejor, pero creo que es el trampolín en lo cual me va a ayudar a mí a crecer, ¿no? Porque en la condición que me encuentro, me estoy encontrando ahora, no quiero vivir. Entonces, por eso es seguir y terminar y tener una carrera, ser alguien, ser en la vida, ¿no? Entonces, yo lo veo así, es como el trampolín donde yo estoy momentáneamente esperando a saltar, ¿no? Y entrar en esa carrera que quiero seguir. Y vos, Luna, no te veo muy por la labor, te veo más tocando el saxo. Sí, este año igual quiero empezar a trabajar porque tengo que empezar a juntar para comprar el instrumento. Claro, los instrumentos. Sí, igual mi mamá y mi papá me ayudan igual en pagar los libros que es para el conservatorio y todo. Y estás ya averiguando, buscando trabajo, ¿qué podrías hacer? Y por ahora, en salones infantiles. Yo fui eso también, payaso. Sí, sí. Cuidar chicos en los... También. Eso es bueno y podés trabajar los fines de semana y después vas al colegio. Así que es algo que es bastante piola. Sí. Y Juan, me decías vos, a mí no me gusta la condición en la que estoy, ¿no? ¿Y vos tenés un plan, una proyección año a año más o menos? ¿Cómo querés ir saliendo para adelante? Exactamente. Te gustaría, no sé, ponerle... Ahora tenés 23, ¿no? 23. ¿Qué sé yo decir? A los 25 me gustaría poder alquilarme mi departamentito, estar estudiando mi carrera, capaz trabajando en algún lado de lo mío o de algo parecido que después pueda trabajar lo mío. Claro, es que haber dejado este tiempo de estudio, tantos años, uno se... ahora me arrepiento, ¿no? De no haber podido terminar antes y aunque sea seguir metiendo una materia, dos materias por cuatrimestre, lo que sería en la facultad. O sea, también es eso. Es decir, me arrepentí de haber dejado y de querer crecer. Creo que el estudio te trae crecimiento. No me puedo encerrar solamente en terminar el secundario y quedarme con eso, ¿no? Porque no estoy en un estatus social alta como para decir, bueno, puedo vivir con el trabajo de mi papá o de mi mamá. No se puede. O sea, ahí también... ¿Y cómo es tu familia? ¿Cuántos son? Nosotros, bueno, nosotros digo porque tengo un gemelo, tengo un hermano gemelo, que seguro que si me está viendo... Qué raro, porque los gemelos andan pegados unos de otros, seguro que te está viendo, no cabe ninguna duda. Así que le mando un saludo a él, a mi familia, que los amo mucho. Nosotros nos componemos, somos papá, mamá y tres hermanos, el gemelo y uno más chico de 14 años. Pobre ese, ¿no? Es un campeón. Claro, con los dos gemelos que deben hacer todo en conjunto. Pobre el chiquito. Sí, 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 pero es un fenómeno. Se adapta a nosotros y nosotras a él. Y bueno, ¿y tu hermano gemelo también se enganchó, o no? Estamos en la misma condición, o sea... ¡Qué bueno! Qué raro igual dos gemelos haciendo lo mismo, ¿no? Pero está muy bien. Somos muy pegados. Nosotros, o sea, las personas que nos conocen de tiempo, de años, somos inseparables, ¿no? Parecemos un matrimonio ya de tanto tiempo juntos. Pero la verdad que para mí, mi hermano, es una bendición. Nos ayudamos mutuamente. Cuando uno pueda realizar una tarea o algo que me cuesta a mí, lo puede hacer él. Así es una mano y otra. Y si uno se queda dormido para un examen, va al otro, no se nota. No sé si llegaremos a eso, pero sí que está la ayuda de impulsarnos a crecer, ¿no? A no quedarnos con lo que... Con lo fácil. Exactamente. Y con lo que poseemos hoy en día. Quizás es buena la entrada, pero no es lo mejor. Totalmente. Y siempre queremos lo mejor. ¿Y cuántos chicos están ahora en el programa? ¿Cuántos volvieron a la escuela después de este trabajo que están haciendo de campo? Para que te des una idea, el año pasado volvieron 322 chicos y este año logramos una inscripción de 1.678 chicos. ¡Qué bueno! Que no son solamente chicos, sino, como te decía antes, también hay adultos que se acercaban a las reuniones y ellos también aceptaron este desafío de decir, yo quiero terminar mi escuela primaria para después poder iniciar la secundaria. Y hay muchos adultos que comenzaron con la primaria de adultos, los jóvenes, los que están en la edad de secundario también. Y la verdad que no fue fácil, porque este año nos encontramos con la dificultad del paro docente, donde nosotros teníamos a los chicos motivándolos, diciéndoles, la educación es un derecho y estamos nosotros para acompañarlos. Y existe ese lugar físico y los chicos iban y tal vez, bueno, por esta dificultad no eran atendidos, no tenían su documentación a tiempo. Esto la verdad que nos complicó mucho, porque hay chicos que se van a incorporar después de vacaciones de invierno, en el caso cuando son adultos... Sí, aparte de estar entusiasmando, entusiasmando y después frustrarse... Bueno, los chicos se frustran mucho esperando, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que tuvimos muchos chicos, tenemos muchos ya chicos incorporados, los menores de edad ya están todos en la escuela, los que van a planes nocturnos también. Nos costó mucho con el tema de la documentación, que hay chicos que recién ahora les están entregando en las escuelas los analíticos, así que ellos van a esperar al segundo cuatrimestre del Plan Fines para incorporarse en agosto. Nuestro trabajo es seguir motivándolos, darles ese espacio de encuentro, de sostén, de acompañamiento, además del apoyo escolar, además de ir identificando algunas problemáticas que se presentan, que tienen que ver con la familia, con el entorno, y lo trabajamos con psicólogos, con asistentes, con los centros de salud comunitarios. O sea, hay todo un municipio ocupado de que estos chicos no solo vuelvan, sino que permanezcan y que realmente a fin de año, como le pasó a Luna y otros chicos, puedan ponerse contentos de que el esfuerzo valió la pena, de que ellos pasaron de año, terminaron la escuela, pueden iniciar otra carrera. Muchos chicos están en los centros de formación profesional que hay en el partido de San Martín, donde ellos hacen cursos y tienen su título. Hay chicos que cursan tres veces por semana y dos veces hacen un centro de formación, que puede ser carpintería, electricidad. Realmente hay una apuesta importante en la educación y estamos trabajando en el día a día de ir solucionando lo que se presenta. Bueno, muchísimas gracias. Ah, otra, la última. Juan, de tus compañeros, de tus amigos, de la gente de tu entorno, no sé, los pibes con los que compartís esquina, ¿sí? Que no se incluyeron en ningún programa y que no lograron salir adelante y superarse. ¿Qué es de la vida de ellos? Siempre uno lo alienta a que pueda seguir, ¿no? Que pueda terminar sus estudios o, de hecho, encontrar, como si bien le decía, el propósito por el cual nació, algo tiene que tener. O sea, no podés quedarte... En algún sentido. Exactamente, no podés quedarte o drogándote o tomando alcohol en una noche. Entonces, tiene que haber algo más de todo eso y no desperdiciar tu vida en semejante barbaridad. Entonces, cuando puedo, es alentarlo, decirle, tenés que terminar el colegio, poder salir adelante. Pero los chicos están en esa situación, o sea, están en esa... Hay droga, hay alcohol, hay todo eso que vemos en la tele y que todo el mundo sabe que está en lo micro de tu barrio. Sí. Los que no se enganchan con la escuela, ¿se enganchan con lo otro? Y sí, si te enganchás en ese entorno, como un polo trae a otro polo, ¿no? O sea, si te enganchás en esa vuelta, como que terminás siendo parte del grupo de ellos, ¿no? Que, de hecho, me tuve que apartar de ahí, ¿no? Para poder terminar, realizarme como persona y demás. Pero si te quedás ahí con lo poco, con lo que querés, creo que también tiene que ver con parte de uno, ¿no? O sea, es eso. Es decir, ¿qué querés hacer de tu vida? ¿Te querés quedar con esto? ¿Pretendés vivir siempre de esto poco? No desperdiciándolo, o sea, no menospreciándolo, la palabra correcta. Pero creo que podría ser alguien en la vida, tener una familia estable, ¿no? No repetir la situación que quizás sus padres vivieron, o demás situaciones complejas que se vive así en los barrios, pero... Una manera de decir, sí se puede, ¿no? Y se requiere mucho coraje para hacer lo que hicieron ustedes. Bueno, yo quise traer este caso porque desde los medios siempre estamos contando como la parte fea o la parte que fracasó de la política y de, bueno, tantas otras cosas del crimen, de lo que vemos. ¿Viste la parte final en la que un pibe, tal vez como Juan, no se rescató, como dicen en el barrio, y llegó por mal camino a otro lado y terminó cometiendo un delito o terminó haciendo cosas que no correspondían? Bueno, nosotros a veces retratamos esa parte de la historia. Y yo quería contar esta parte porque es tan cierta como la otra, están en el mismo barrio y está bueno también contar y premiar y mostrarle la cara a los que se esfuerzan, ¿no? Gracias, sí. Te puse muy arriba, Juan, ¿no? No, está bien, gracias. No me la creí, Juan. No, pero es que realmente hay que premiar el esfuerzo. Quiero comentarte algo también, incorporarte a los grupos y estar en el grupo en el sentido del colegio, incorporarte es buenísimo porque es que no solamente que por ahí necesitas constantemente a alguien que esté apoyándote. No fue mi caso, que constantemente quiero honrar a Mario que me ayudó, ¿no? Tu tutor era Mario. Sí. Que, o sea, constantemente conmigo no lo tuvieron que estar porque ya en el grupo te hacés como parte de una familia, o sea, es, mirá, le mando un mensajito, no puedo ir, pero decirle a la profesora o llego un poquito tarde. Es como que entre nosotros nos damos una mano también. Claro. Y la verdad que yo creo que nos hicimos como una familia con el grupo para salir adelante y alentándonos vos, tenemos que seguir, ¿y qué querés que seguir? Y así. Claro. Fue buenísimo. Claro. Es contagioso todo, lo bueno y lo malo. Así que está bueno meterse en un grupo que te contagia lo bueno. Por ejemplo, si alguien está viendo o quiere decirle a alguien que sabe que tiene un amigo en San Martín que pasa eso, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que ir a la municipalidad, meterse en una web? ¿Cómo se llega a formar parte, digamos? Sí, nos pueden llamar directamente a la dirección de educación al 4830-0818, ir a la municipalidad en el tercer piso, o enviarnos un mensaje a volver a la escuela, sm.gmail.com, o visitar Facebook también. Nosotros les devolvemos el llamado, nos contactamos con ellos, nos pueden mandar un mensaje. Nosotros estamos todo el tiempo con las líneas abiertas, recibiendo a los chicos. Tal vez en este momento es más difícil incorporarlos, pero los sostenemos para la etapa que viene, vemos en qué situación están. Bien, en un rato entonces me vas a pasar todo de nuevo y lo voy a tuitear para que más gente lo conozca. Gracias por venir.